hola hola amigos como están bienvenidos de nuevo a mi canal Nozma Juguetero el día de hoy vamos a abrir esta bolsita de la figura de la serie número 15 la más reciente que hay hasta ahorita al estarlo palpando yo identifico que es esta monita lo que es la vaquera la vaquera esta lo identifique por el tipo de por el sombrero al palparlo bueno vamos a abrirlo no sin antes agradecer a todos por sus comentarios la bolsa totalmente sellada sacamos exactamente es la vaquera amigos ok vamos a proceder a armarlo igual empezamos por lo que es el armazón el cuerpo aquí una pequeña rebabita de sobrante de hule y vamos a armarla vamos a colocar lo que es el tronco vamos a identificar las piezas a ver si no trae así como alguna alguna algún cinturón al parecer no mire otra vez vamos a identificarlos los brazos amigos esto si se dan cuenta si tienen alguna que otra forma tiene una forma más más curviadita identificando el lado del brazo que es no y aparte pues nos ayuda aquí como que son unas pequeñas hebras o hilitos que cuelgan de la chaqueta de la de la casa de la casaca de la de la vaquera entonces este pues es el lado perdón que me estoy equivocando este es el lado izquierdo este es el lado derecho perfecto entonces aquí hacemos un pequeño clic y vamos a colocar lo que es ahora la cabeza vamos a colocarle lo que es la cabellera en este caso trae como un moñito miren aquí lo vamos a colocar en el cabello una pequeña compresión ahí está el moñito muy original miren amigos algo que les comentaba que a veces es difícil que falta alguna pieza por lo general sobran aquí vienen de más miren estas son las espuelas y vienen de más cuando les toca algo de más pues no se preocupen lo ideal sería este alzarlas guardarlas por si algún determinado momento se ocupan que se haya quebrar alguna de las piezas o de este ok o que la quieran poner algún otro alguna otra figura sea o no sea de esta serie de del oeste de los vaqueros y aquí a la imaginación de cada quien no hay que tener cuidado colocarle ya que como está un poquito lleva a su lado está un poquito duro no se vayan a romper vamos a colocar lo que es la la funda de la porta pistola aquí está y entró la pistola ok vamos a poner acá vamos a concluir con lo que es el sombrero perfecto listo aquí quedó esta es la la vaquera de la serie número 15 de play móvil de las figuras ok amigos espero les haya gustado ahí si les agrada el vídeo les encargo le den un like y espero sus comentarios o sugerencias saludos estamos pendientes para el próximo vídeo vídeo